Y el gobierno nacional, el gobierno dominicano, garantizó asistencia para todas las personas que hayan resultado afectadas por los efectos de este ciclón. La medida fue anunciada luego de una reunión del presidente de la República en la Casa de Gobierno con varios funcionarios y gobernadores. En directo tenemos a Rentería Montero. Tiene los detalles de este encuentro. Rentería, buenas noches. Gracias, buenas noches. En el día de hoy el presidente visitó zonas afectadas como San Francisco de Macorís, Samaná, Nagua, Espaillat y El Ceibo. Tras el levantamiento durante el recorrido realizado por Danilo Medina en provincias afectadas, los ministerios de obras públicas, agricultura, el INVI, plan social de la presidencia y los comedores económicos se trasladarán a esas zonas para iniciar las labores de asistencia. El propósito es actuar donde ha habido los mayores daños, lo más rápido posible. Así, no solo a la provincia, a las comunidades visitadas por el presidente hoy, sino también a todas las otras comunidades que hayan sufrido. En cuanto a los posibles daños a la agropecuaria, es un tema que deberá esperar bajen las aguas en zonas cultivadas. Lo que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, tiene claro, es que no habrá escasez de los rubros ni alza en sus precios. Hay abundancia de todos los productos, no tenemos problemas, el pueblo tiene que estar tranquilo, puede que haya una escasez de un día, pero eso no es lo que se va a resolver. Sobre la cantidad de viviendas destruidas por las lluvias y la crecida de los ríos, las autoridades tampoco tienen datos. El Instituto Nacional de la Vivienda trabajará en la reconstrucción de algunas y reubicación de otras. Va también a Loma Atravesada, donde se han perdido muchas viviendas, a Miche, que también hubo problemas de pérdida, y en Moca, en Juan López, donde se han perdido alrededor de 60 viviendas, y otras que quedaron en la zona de Macotribio y Los López, que están dos o tres, no muchas, pero están en riesgo de colapsar, también se le va a construir su vivienda. Lo que no precisó el funcionario fue el monto ni la fuente de donde saldrán los recursos que va a necesitar el gobierno para encarar la situación dejada por el huracán María. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Rentería, que tengas buenas noches.